¡Hola amiguitos! ¡Hola Dariel! ¡Esto es! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ya sé qué es! ¡Dicky! ¡No! Es... ¡Ducky! ¡Videojuego! ¿Sabes qué te iba a decir? ¿Qué? Dicky Ducky estrellado, porque estamos recolectando las estrellas de Mario 64 ¡Ya llevamos cuatro de ellas! ¿A qué puerta vamos a ir el día de hoy? ¡A la número dos! ¿A la dos? ¡A la dos! ¡Ah! ¡Ya sé por qué quieres ir a la dos! ¡Es la del pingüino! ¡Ahí está la uno y la dos! ¿Vamos a la uno, te parece? ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Uh! ¡Vamos a la estrellita número uno! ¡La estrella número uno! ¿What? ¡Es un castillo flotante! ¿Se parece a la torre del castillo de Peach? ¿Será la torre del castillo de Peach? ¡No lo sé! ¡Parece más como de una torre champiñón! ¡Ahí está Toad! ¡A ver, entramos al cuadro! ¡Vale, vale! ¡Vamos al cuadro! ¡Uh! ¡Ay! ¡Chiquitines! Daria ya quiere ir a la puerta número dos porque quiere encontrarse con su amiguito pingüinín. ¡Pero yo no voy a hacer lo que muchos hacen! ¡Que es mandarlo al infinito y más allá! ¡No! ¡Vamos a hacer! ¡Bueno, bueno, 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 amigo! ¡No te adelantes! ¡Hasta que lleguemos a esa puerta vemos qué haces, ¿vale? ¡Vale! ¡Oye! ¡Dale vueltas acá atrás para que saques la vidita de ahí, ¿vale? ¡Ahí! ¡Así! ¡Pero una vuelta perfecta! ¡Ah! ¡No hay nada! ¡A ver, sube ese árbol! ¡Es que luego en las puntas tienes que ir explorando así como todo! ¡No! ¡Hasta la punta, hasta la punta! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¿Ya no sube más? ¡No! ¡Ah! ¡Malabares, eh! ¿De ahí puedes brincar hasta allá o no? A ver... Es hacia atrás, ¿no? ¡Ajá! ¡Ah! ¡Era hacia el otro lado! ¡Vamos a ver qué hay adelante! ¡Cuidado con esa flor! ¡Ah! ¡Te come, te come! ¡Pero dale, amigo! ¡Fue un brinco perfecto! ¿Chiquitines? ¿Qué? Yo antes brincaba con A, pero ahora ya estoy brincando con B. ¡Te estás acostumbrando! ¡Sí! Es que los controles son diferentes, ¿no? ¡Sí! A ver, ¿qué nos da este bloque? ¡Ay! ¡No puedo brincar encima! ¡Es de los bloques imposibles! ¡Es casi imposible caer encima, chiquitines! ¡O sea, me lanza! ¿Saben qué? ¡No! ¡Vamos hacia adelante! ¡Vamos hacia adelante! ¡Aquí se ve como un buen lugar para que me caiga! ¡Estrellita roja! ¡Ah! ¡Por arriba de esos bloques! ¡Brinca! ¡Oh, pero brinca! ¡No! ¡Amigo! ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Brinca! ¡Bien! ¡Una, una! ¡Estrella roja, una! ¡Esto me puede lanzar al infinito y más allá! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Apa! ¡Aaah! ¿Qué? ¡Si te fuiste al infinito y más allá! ¡Solo tenemos tres vidas! ¡Tres! ¡Oh, my God! ¡Oh, no! ¡No puede entrar Mario si lo toca solo con la gorra! ¡Pensé que sí! Quería escuchar la pared, aunque este juego tiene muchos secretos, hay lugares que parecen pared, por ejemplo, en el capítulo anterior, cuando entraste a los bloques ocultos, más bien a los hoyos ocultos, ¿te acuerdas que subiste a la torre y había hoyos donde salían las bolas de boliche? ¡Sí! Pues ahí los Dick y Duque amiguitos nos dijeron que eran pasadizos secretos, que te teletransportaban a otro lado. ¿A otro mundo? ¿Para no hacer todo el recorrido? ¡Ah! ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ese es un empujoso piedra del mal! ¡Cuidado, eh! ¡No queremos perder más vidas! ¡Si no, la aventura de Mario 64 se acaba! ¡A ver! ¡Otro! ¡Aquí! ¡Ya! ¡Aquí fue donde perdimos! ¡Sí! ¡Pasa eso! ¡Listo! ¡Ahí avance! ¡Un Don Pisotón! ¡Don Pisotón! ¡Pisotón! ¡Un Don Pisotón! ¡Cuidado! ¡Cuando suba! ¡Ahí! ¡Pasa, pasa! ¡Un Don Pisotón antiguo! ¡Ya no, ya no! ¡Para! ¡No! ¡Es por acá por donde salta un pisotón! ¡Esos bloques los tenemos que, digamos, desbloquear! ¡Encontrando el bloque máster! ¡Pero esos son los secretos que tiene este juego! ¿No es que máster? ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Es como cuando llegas a una zona secreta y encuentras un bloque que sí puedes golpear! ¡Eso les llaman el bloque máster! ¡Oh, así le llamo yo! ¡Cuidado la planta! ¡Allá hay otro Don Pisotón! ¡Ah, no! ¡Ese es Don Rocco! ¡Ah, Don Rocco! ¡Sí! ¡Así se llama Don Rocco! ¿Cómo Don Rocco? ¡Chiquitines! ¡Si esa cosa se llama Don Rocco, denle like a este video! ¡Porque yo no le creo a Dariel! ¡Sí, se llama Don Rocco! ¿Cuántas estrellitas llevamos? ¡Dos, tres! ¡Tres! ¡Cuidado, cuidado! Habrá que tener cuidado porque hay dos caminos. El que te lleva la planta y este de acá que supongo se cae, ¿no? ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Cuidado, con cuidado! Ahora con calma. Lo hiciste muy bien. No despertemos a esa planta. ¡Oh, ya viste que esa cosa gira! ¡Pero tenemos que llegar al centro! ¡No, Dariel! ¡Cuidado, cuidado a la planta! ¡No, no, no! ¡No te caigas! Yo digo que cuando venga... ¡No, pero espérate, amigo! ¡Ay, párate! ¡Daniel, está muy loco, chiquitines! ¡Oye! ¡Estamos a salvo, estamos a salvo! Así de, ¿no? ¿Aquí esa cosa te lanza? ¡Oh, aquí hay bombitas de las rosas! ¡Cierto! ¡Un cañonazo, ¿no? Sí, un cañonazo hasta arriba. ¡Pero tenemos que encontrar la bomba rosa para hablar con ella! ¡Cierto! ¡Buscamos en la bomba rosa! ¡Pues es que no sé cuál estrella estés haciendo! ¡Ehh, yo tampoco! ¡Pisotón! ¡Vale, pisotón! ¡Y una, dos, tres! ¡Monedas azules! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Pero no nos dieron vida! ¡No! ¡Oh, my God! ¡A ver, vamos por acá! ¡Vamos por acá! ¡A ver! ¡Entonces no podemos subir por aquí! ¡No! ¡Esas te bajan! ¡Ni siquiera brincando! ¡Tenemos que regresar por el agua! ¡A ver, por el agua! ¡Ahí, ahí! ¡Vidita, segurito haces vida, ¿no? ¡Oh, pero no la agarraste, amigo! ¡No! ¡Es que tienes que agarrar todas de una! ¡Para que te salga la vida secreta! ¡Sólo tenemos tres! ¡No vamos ni al comienzo del juego! ¡No, ni al comienzo del juego! ¡Bueno, sí, vamos al comienzo del juego! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero es un decir! ¡A ver! ¡Cuidado, cuidado, que no te dé! ¿Qué planta más troll es esa? ¡Se hace la dormida y se despierta cuando te acercas! ¡Corre! ¡No! ¡Como que no latinas bien! ¿Quieres que te lo pase? ¡Vale! ¡Turno de papá! ¡Ahora sí! ¡Se viene lo bueno! ¡Yo no voy a perder ninguna vida, ¿vale? ¡Vale! ¡Pero cuidado, que tiene solo tres de energía! ¡Necesitamos moneditas! ¡Esas nos dan energía, ¿no? ¡Cierto! ¡Moneditas! ¡Donde veas monedita, me dices, ¿vale? ¡Vale! ¡Seguro ese don roco! ¡No! ¡No! ¡Apenas agarré el mando y ya perdí! ¡No puede ser! ¡Turno de Dario! ¡Creo que Dario lo hace mejor! ¡Cierto! ¡Cierto! ¡Ni siquiera la atiné! ¡Uy! ¡En una esquinita! ¡A ver! ¡Ahora sí! ¡Dice que nuestra moneda ya no me dejaste leer! ¡Perdón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Vamos para acá! ¡Moneditas! ¿Sabes qué intuyo? ¿Qué? Que tenemos que llegar hasta la parte superior de la torre. Sí, yo también. Lo más alto de la torre. ¡Ahora cruzamos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Eso estuvo peligroso! ¡Eso sí estuvo peligroso! ¡Ahí me deslicé! ¡Uy! Estuvo a punto de... ¡A ver! ¡La segunda vez que llegamos hasta acá! ¡Esto ya! ¡Esto ya lo considero un win total! ¡Don Pizotón! ¡Fuera de mi camino, Don Pizotón! ¡A ver! ¡Esto! ¡No! ¡Pasar esto! ¡Es lo que ya lo consideraría un win total! ¡Es que esas plantas! ¡No, no, no! ¿Será que le tenemos que caer encima? Sí, yo digo que es así. ¡Yo intenté! ¡No! ¡Mejor huye! ¡Es imposible, ¿no? Yo intenté pegarle con el puñetazo y me dio, pero sí bien bonito. Bueno, eso te regeneró. ¡Una, dos, tres! ¡Corre, corre, Mario! ¡Uy, uy, uy! ¡Pasar esa cosa que gira ya lo consideraría un... ¡La cima de la torre! ¡No! ¡Oh, my God! Sí o sí necesitamos esas bombas rosas para que nos liberen los... ¿Qué hay allá? ¿Cañonazos? ¡Una estrella! ¡Estrella! ¡Ya sé! ¡Tenemos que abrir el cañón! ¡Una, dos, tres! ¡No, no, no! ¡Fuera! ¡Ay, no! ¡No! 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 Tengo sin el salto triple para agarrar esa estrella! ¡No, no me salió! ¿Por qué el nivel troll? ¡Feliz final escrito está! ¡En la puerta número 2! ¿Por qué? ¿Es la 1 o la 2? ¡No! ¡Es la 1! ¡Es la 1! ¡Sí! ¡Y ya vamos a morir! ¡Es la 1 y vamos a morir! ¡Ah, qué feo! ¡Chiquitines! ¡Denle like a este video si no quieren que Dario muera! ¡Cuidado! ¡Hazlo con calma, Dario! ¡Cuidado, cuidado! ¡Con calma! ¡No, cuidado! ¡Calma, calma, calma! ¡Respíralo, amigo! ¡Hazlo con calma porque es la última vida! ¡Ya! ¡Después de aquí no hay más! ¡Vamos, con calma! ¡Por ahí! ¿Por qué por ahí? Así de, don rojos, digo, don pisotones que tengan un buen día, ustedes siguen cayendo por allí y yo me voy por acá! ¿Qué hago mi camino? ¡No, vamos, vamos! Solo concéntrate, piensa que no es tu última vida, ¿vale? Vale. Piensa que no es tu última vida, concéntrate, tenemos que lograr la subida. ¡No, ya sé que es lo que tengo! ¿Qué tienes que hacer? Tengo que pensar que después de este nivel ya voy contra Bowser. Eso lo veo muy lejano. A mí me gustan las batallas contra los jefes. No, bueno, si no puedes contra una planta. Así de, ¿cómo te van a gustar las peleas? Cerca, cerca. Ahí es cuando aparece el meme de... Donde todos se pegan en la cabeza. Cierto. ¿No? Vamos, vamos, confío en ti, Daryl. Tenemos que hacer una vida por lo menos. Una vida, una vida. Con calma, con calma. Porque ahí sí se te caes. Adiós. Al infinito y más allá. Chiquitines, ¿ustedes saben de dónde podemos sacar más vidas? Porque solo tenemos una. No. ¿Qué? Con calma, Daryl, con calma. ¿Qué? Esa planta, abuela, te la va. ¿Esto se acaba de desbloquear? ¿Cuál? Esto, esta subida. No, no, no. Por ahí hemos estado subiendo todo este tiempo. No, yo he estado pasando por las rocas esas. No, pero cuando caemos del otro lado, del lado del agua, hemos subido por acá. ¿No? ¿A qué estás jugando, Daryl? ¿Estás jugando Mario Kart? ¿Mario Maker? Cuidado, cuidado. Estoy jugando Mario. Con calma, con calma. Vamos. Voy a guardar silencio, ¿vale? Vale. ¡RON! Esta es la primera estrategia. Esa es la peor estrategia, chiquitines. Aquí. ¡RON! ¡No! Me tienes sudando. No aguanto con la presión. ¿Sabes cómo me siento? ¿Cómo? Como cuando tienes un examen y es así de... ¡Ah! No he estudiado, no sé nada. Estoy a punto de palmar. ¿Me pasas esta cosa, por favor? Vale, vale. ¡Turno de papá! Esto es lo que siempre... ¡No te prometo nada! ¡RON! ¡Ah! ¡No! ¡Pero se va de más, ¿no? ¡Ah! Es que como que no se frena Mario. ¿Qué le pasa a Mario? Mira. Tiene como un... Habrá que medir eso, ¿no? Habrá que medir eso. Como que le das y se sigue un poquito de largo, ¿no? Como que se patina. Se... Ajá, se derrapa. ¿Seguro que quieres que yo te lo pase? Eh... Eh... Sí, claro. Agarramos esta moneda para regenerar, ¿no? Vale. Vale. ¡Cuidado! ¡No! Creo que lo mejor es que tú lo hagas, Dariel. Yo soy malo para el Mario 64. Yo confío en Dariel. Yo confío en Dariel. Dariel, estamos contigo. Y yo soy malo para los parkours. No, tú eres bueno para el parkour. ¿En serio? En este Minecraft. Te iba a decir Mario Minecraft. En Mario Minecraft y en Mario Roblox. ¡Pazarrón! ¿Viste eso? Eso épico así de... ¡Raptu! ¡Eso! ¡Agua! Sube, sube, sube. Sube, cuidado. No te caigas. Con calma, con calma. ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Raptu! ¡Ahí! Te estás jugando con mis sentimientos, Dariel. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Raptu! ¡Ahora ahí no va! ¡No, voy, 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 voy! ¡Turno de papá! Y ni siquiera agarré la moneda roja. ¡Ya sé! Una y una, una y una, ¿vale? Y ni siquiera agarré la moneda roja. Oye, ¿de veras había una moneda roja ahí? ¡Qué fein! ¿Qué fein? ¿Vamos por esa moneda roja? Va. Pero... ¿O qué hacemos? No, avancemos, avancemos. ¿Avancemos? Sí. Esa moneda roja no vale para tanto. ¡Adiós, adiós! ¡Tanto! Bien, bien, bien. Aquí, run. ¡Ah, bien, bien, bien! ¡Oh, Mario, para! Es que se... Así. Mario dice, quizás no quieras ir a este punto, ¿verdad? Bien, 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 vamos bien, vamos bien. ¡Eres un hacker! ¡Ahora! ¡Uh! ¡Avance! ¡Don Rocco! ¡Don Rocco! ¡Turno de Dariel! Oye, ¿por qué me quiste? Como ya lo pasé, Dariel dijo, voy contra Don Rocco. Te va a caer encima, ¿eh? Cuidado. ¡Sube ahí, sube ahí! ¡Acá! ¡Hasta la punta! Ahí debe de darnos una estrellita. Y una vida, una vida, que nos den una vida. ¿Qué prefieres, estrella o vida? Vida. ¡Un Don Rocco grandote! ¿O un jefe? Un jefe jefazo. ¡Sí! ¡Vida! ¡Bien! ¡No, cuidado! ¡Te hiciste mucho daño! ¡No hagas eso! ¡Noob! ¡Noob! ¡Habrá que sacar estrellitas, estrellas, estrellas, estrellas! ¡Y además, cómo hay! ¡No, no te tires! ¿A dónde vas? ¡Además, cómo estos tienen cara de que ya la han golpeado mucho! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No, no, 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 no! ¡Ten calma, ten calma! ¡Necesitamos moneditas para regenerar! ¡Véngase! ¡Véngase! ¡Véngase, mi Don! Cuando se tira, el compañero pasa por abajo, ¿no? ¿Qué dice? ¿Has creado? Ok, sí, que si quieres pelear contra él, vale. Va, 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 me gusta. Cuidado, cuidado. Cuando brinque. ¡No! ¡Ahí, ahí! ¡Cállale, cállale! ¡No, pero arriba de él, arriba de él! ¡Ahí! ¡No! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Don Rocco! ¡Brinca! ¡Ahí! ¡Cállale encima! ¡Arriba! ¡Brinco! ¡Aquída! ¡Uno! 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 ¡No te caigas, no te caigas, no te caigas! ¡Mario, Mario! Cuidado, cuidado, que se caiga. Que él se tire. Aléjate un poquito de la orilla, porque estás muy a la orilla. Al centro, al centro, al centro. ¡Ahí! ¡Uy! ¡Le pasé debajo de las piernas! ¡Sí, creo que es la estrategia! ¿Qué? ¡Cuando brinque por debajo de las piernas! ¡Ahí! ¡Pégale! ¡Pero atínale, amigo! ¡Tengo mala puntería! ¡Ahí! ¡Dale, dale! ¡Dos! ¡Bien, bien, 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 bien! ¿Cuántos serán? ¡Tres! Pues todos los jefes son a tres. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ahí! ¡Tres! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Estrellita! ¡Estrellita para mí! ¡Bien! ¡Esto nos costó mucho! ¡La estrella de la cima! ¡Chiquitines! ¡Esa es la estrella que más trabajo nos ha costado! ¡Porque lo hicimos con una sola vida! ¡Con una sola vida! ¡De tres bajamos a una! ¡Sí! ¡Pues bien, chiquitines! ¡Ajua! ¡Si les están gustando estos videos de Mario 64! ¡A mí me están encantando! ¡Uh! ¡Denle un super, ultra, mega poderoso! ¡Cuadro troll! ¡Oye, ¿sabes qué me gustaría? ¿Qué? ¡Que en los próximos videos hagas dos estrellas o tres estrellas por video! ¡Oh, sí! ¿Crees que a los chiquitines les gustaría? ¡Claro que sí! ¡Que dejen su like, no! ¡Vale! ¡Chiquitines, dejen su like! ¡Si quieren que en los próximos videos de Mario 64 hagamos dos, tres o cuatro estrellas en un mismo video! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós! ¡Woo! ¡Bam, baram, bam, bam!